¡Cuidado, Pluto! ¡Ahora verás cómo gano! ¡Toma esto! ¡Y esto! ¡Esto es por ganar! ¡Vicky! ¡Hola! Estoy emocionada por esta noche, ¿tú no? ¿Quieres hacerme perder? ¿Tal vez? ¡Micky, lo olvidaste, ¿cierto? ¡No, claro que no! ¿Qué cosa? ¡Nuestro aniversario! ¡Ah, sí! ¡Aniversario! ¿De qué? ¡De nuestra primera cita! ¡Está bien, sigue jugando con ese tonto video! ¡Mini! ¡Un campito de golf! ¡Tengo todo listo! ¡Mira! ¡Lo estaba guardando para sorprenderte! ¡Tarán! ¡Tú y yo! ¡Bajo el sol! ¡Aire fresco! ¡Cielo azul! ¡Cataratas! ¡Por dieciocho! ¡Ay, Mickey! ¡Hawai! ¡Oh, Mickey! ¡Eres tan dulce! ¡Oh, aloha! ¿Qué voy a hacer, Pluto? ¡Nicé bailar en hula hula! ¿Clasificados? ¡Oh, mira eso! ¡Gana 999 en un trabajo usando su mente por un día! ¡Oh, Pluto! ¡Esa será la solución! ¡Bien! ¡Aquí es! ¡13-13, lobotomía ley! ¡Aquí es! ¡Qué forma de entrevistar a la gente! Soy el Dr. Fangenoli, a tus órdenes. ¿Viniste por el trabajo? Sí, es decir, no, no... No te preocupes. No es solo un trabajo, sino una gran aventura. ¡Odio las aventuras! ¡Contratado! Déjame presentarte a tu colega. Mi obra maestra. ¡Ay! ¡Oh, me agrada cuando gritan! ¡Oiga, un momento! ¿Qué ocurre? ¡Perfecto! ¡Julius! ¡Julius, bebé! ¡Por fin tendrás un cerebro totalmente nuevo! ¡Espere! ¡Usted no va! ¿Poner tu cerebro en su cuerpo? ¡No! ¡Claro que sí! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Oh! ¡No me siento como yo! ¡Ay, no! ¡No soy yo! ¡Ese experimento funcionó! ¡Aguarde, doctor! ¡Yo cambié de idea! ¡No quiero el dinero! ¡Quiero mi propio cuerpo! ¡No! ¡Espera! ¡Tú eres el monstruo! ¡Yo soy Mickey! ¡Mickey Mouse! ¡Soy Mickey Mouse! ¡Abre mi billetera y verás! ¡Oh! ¡Esa foto es vieja! ¡Ese soy yo con mi novia Minnie! ¡Oh! ¡Mini! ¡Sí! ¡Y a ella le gustaba mi cuerpo y mi cerebro en un solo lugar! ¡Mini! 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 ¡Anton! ¡Para! ¿A dónde vas con mi billetera? ¡Quiero que me regreses mi cuerpo! ¡Oh! ¡Mini! ¡Oh! ¡Este no! ¡No es mi talla! ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Oh! ¡A Mickey le encantará! ¡Mickey! ¡Oh! ¡Creo que te invoqué! ¡Ah! 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 ¡Hasta que estemos en Hawái! ¡Mini! ¡Es un monstruo! ¡Vamos Mickey! ¡Saljamos de mí! ¡Es todo cerca! ¡Mini! ¡Creo que lo permite! ¡Micky, así! ¡Mini! ¡Basta! ¡Soy yo! ¿Mickey? ¡Sujégate! ¡Aquí estarás a salvo! ¡O everywhere! ¡Micky! ¡Venidentified! ¡Vengo! ¡Suscríbete al canal! ¡Jedi! ¡Qué ruid! ¡Bien! ¡Uy! ¡Glielo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bibby! ¡Me rescataste! ¡Oh, oh! ¡Feliz aniversario, Minnie! ¡Eres tan romántico! ¡Mini! 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 ¡Mini!